Soy esa concha tirada en las arenas Busco descansar en la luz donde yo nací Resucitar de la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento que confuso y ciego me caló hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Resucitar y olvidar el pasado es mejor Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol ese soy yo Resucitar y olvidar el pasado es mejor Y se levantó el orgullo cargado en toda la espalda Llevo dibujado el tatuaje del nuevo sol Venga, que hipnotice mis ojos con tu murmullo Más cerca al oído el sonido la voz del mar Más cerca al oído el sonido la voz del mar Más cerca al oído el sonido la voz del mar Ahora tengo, ahora tengo consuelo Un día caracol sobre la arena Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol ese soy yo Soy Esa concha tirada en las arenas Busco Descansar en la luz donde yo Un día caracol No Las no